Entonces, como habíamos visto, hemos venido acelerando el incremento en los créditos. Actualmente hay ya un poco más de 500 mil créditos que ya tienen los recursos en los bancos y está avanzando el proceso gradual de que la gente vaya a activar las cuentas en grupos pequeños, en unas cuantas sucursales, en un horario limitado para preservar las medidas de sana distancia y aún así tenemos un avance de 317 mil 645 cuentas ya activadas al día de hoy que importan por la cantidad ya de 7 mil 241 millones de pesos. Tienen un avance adecuado, se irá completando en el transcurso de los siguientes días. Y bueno, si podemos ver la siguiente, por favor.